Un mando compatriota de que te voy a hablar en este videazo, por cierto, si este video lo pusieron en alguna taquería, un saludo a los comensales, este, el taco, que onda, está bueno, si no está bueno no le pagues, dile ahí al taquero que yo le pago, que el maca paga, no te creas, compatriotas, un saludo a la banda que me ve, a los que me ven de manera colateral. Compatriotas, los apagones, desde antier ayer, compatriotas, en algunas partes de la República Mexicana, en algunas ciudades, hay apagones, compatriotas, exactamente, no apocalípticos, pero sea apagones, y toda la gente obviamente quiere respuestas, compa, porque hay fútbol, hay champions, hay liguilla del fútbol mexicano, e imagínate que están viendo chivas contra pumas y de repente se va la luz, se va la señal, se va la tele, los mexicanos podrían hacer una revolución, cabrón, una revolución cuyos uniformes serían playeras de fútbol. El asunto aquí compas es que hay apagones en la República y obviamente el pueblo quiere respuestas, y los de la derecha, PAM, PRI, PRD, obviamente ustedes saben que son expertos en buscar el calimbita en el arroz, y pues, AMLO, eres un inepto, ¿por qué se va la luz? Te lo voy a recordar en las urnas. Compas, los periodistas de derecha ya están diciendo en redes que se fue la luz, cóbrale AMLO en la siguiente elección, voten, sí, sí, lo van a hacer solo porque se fue la luz, van a votar en contra de las pensiones, en contra de la ayuda social, en contra de las becas, bola de derechosos con cerebro de mono. El asunto es de que está pasando esto, ¿pero por qué? ¿Por qué hay apagones? Compatriotas, justamente por la razón, es más, de manera gráfica. Exceso de ventiladores, en este momento tengo un ventilador a un ladito mío. ¿Por qué? Porque el calor está de la chingada, la gente está sacando más ventiladores, más abanicos, está usando más energía, los coolers usan energía y mucha, y eso hace que suba la demanda de energía en las ciudades, y obviamente como la CFE tiene calculada que tanta energía manda a ciertas ciudades, pues no se da abasto, compas, no se da abasto porque está haciendo mucho calor. Este año, compas, ha sido de los más calurosos en la historia de México, y es por eso que la gente saca todos los ventiladores, todos los coolers, todos los refris, le subieron más energía. Ustedes saben que el refrigerador, en épocas de calor, se tiene que subir un poco para que enfríe más. Compatriotas, todo eso es energía, y todo eso pues cuesta llevarla a tu casa y no se está dando abasto, porque aparte el calor, compas, está jodiendo, al parecer, algunas subestaciones o algo así. No sé qué tanto tiene que ver el calor con toda la infraestructura, pero al parecer también tiene que ver. Compatriotas, te voy a hablar de esto, el mismísimo Cottonhead acaba de hablar y dijo, pues lo que es, es que hace mucho calor, la gente usa más electricidad, las ciudades no se dan abasto, pero el presidente ya dio la solución, según eso en este momento están trabajando para llevar la energía extra. A ver, a ver, a ver, mexicanos, aquí de botefronto, de rapidito ya se me ocurrió algo. Si vas a prender un ventilador en tu casa, procura apagar un foco. En serio, ándate oscuras, bien fresco, el día bien caluroso, tú bien fresco en tu casa, pero oscuras, con el ventilador prendido. Si vas a prender un ventilador, si vas a prender tu cooler, pues compensa en tu misma casa, desconectando algo, apagando un foco que siempre tienes prendido, nada más préndelo cuando lo necesites. O sea, también el pueblo puede poner su granito de arena para resolver este problema más fácil. Te voy a hablar de esto y lo que se agregue, compas, para que el video quede machuchón. Checa el video que subí ayer sobre el sacerdote, muchos de ustedes me dijeron que me pasé de lanza, que está muy bueno, pero que me pasé de lanza con el sacerdote. Así que acabando de ver este video, te recomiendo que vayas a mi canal, o ya estás aquí, que busques el video del monseñor ese que entró al Oxxo y se convirtió en gay. A la gente le gustó y lo está compartiendo. Te voy a hablar de esto en este video. Ve dejando tu like. Checa que estés suscrito, compas. Me faltan treinta y dos mil, treinta y un mil suscriptores para el millón. Así que si conoces a alguien que tenga cuenta en YouTube, dile que suscriba a mi canal. Es bueno para él, para ella, es bueno para la patria, es bueno para el raciocinio humano. Compatriotas. Empezando con este tema, maldita sea que está muy bueno. Ah, por cierto, en la mañanera el presidente recomendó a varios escritores. Te lo voy a poner, nomás para que tengas tú algo que leer, al final del video. Compas, explica a AMBLO la razón de apagones en varios estados. Por las altas temperaturas existe una demanda superior a la energía que se generaba. Por ende, tuvo que regularse unas horas. Estamos avanzando en las plantas de liquefacción para atender el déficit. Dijo, lo bueno es que el presidente ya se está encargando, compas. ¿Ya ven qué sencillo es arreglar los problemas si el Estado, el gobierno, se encarga de algo como la Comisión Federal de Electricidad? Imagínense si la mayoría la tuvieran las privadas de energía como Iberdrola. Nos mandan a las cavernas, esos infelices suben el precio de la luz. Y luego son bien incompetentes, sus plantas están bien madreadas. Recordemos que en Monterrey, donde hay mucha luz de Iberdrola, se lleva la luz a cada rato porque son incompetentes, son ladrones. Este, sigamos viendo, deja tu like, suscríbete, maldita sea. El presidente aquí lo explica muy bien. Deja tu like. Como lo mencionaste, fueron tres, cuatro estados y fue media hora porque se está controlando. Fueron tres, cuatro estados y los apagones fueron de media hora. O sea, no es como en otros países que cuando haya apagones se va la pinche luz dos días. No, compa, se subió apagón una hora máximo. Para que veas, compa, como los medios de comunicación están exagerando esto. Ya los de, ya los de, pues las televisoras, Televisa, TV Azteca, ya están diciendo de que no puede ser. La gente es posible que se vengue de esto en las urnas. No es cierto. La gente no está pensando en vengarse de hambre en las urnas nada más porque se fue la pinche luz media hora. Pero los medios de comunicación están diciendo eso. Es probable que el pueblo le dé la espalda a hambre en las urnas porque se fue la luz. Pinches ridículos asquerosos. Ya no veas televisión, ya no escuchas la radio, veo los noticieros. Son los más traidores al pueblo, los medios de comunicación. Y todos los disque locutores, qué mendiga pena me dan. Todos los conductores de noticias, la suzen uretra ahí del lado mensajeándose con el fiscal. Antes Sández no le mandó la foto de sus... Ay, fiscal, dame información. Compatriotas, el asunto aquí es que qué asco los medios de comunicación en México. Qué bueno que más gente ya se dio cuenta. Sigamos escuchando a nuestro Cotton Head. Perdón por interrumpirte, capista de algodón. Deja tu like, comenta. Como lo mencionaste, fueron tres, cuatro estados y fue media hora porque se está controlando. El martes, como fue sorpresivo, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando. Pues sí, se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema. Y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de mil megawatts adicionales. Entonces, el martes mil más y ayer mil más. Entonces, lo que se está haciendo con el Senance es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se prevé que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Atención con esto, compatriotas. El presidente de manera astuta lo menciona. Atención. No todo el sistema de electricidad de México le pertenece al gobierno, compatriotas. Casi la mitad del cincuenta y cuatro, no, el cuarenta y ocho, cuarenta y seis, cuarenta y cinco por ciento es de privados. O sea, la electricidad que llega a tu casa a lo mejor no es de la CFE, es de un privado, compatriotas. Esos cabrones les importa un carajo si te mueres de frío. Eso es verdad. Así que atención, el presidente lo menciona. Y esto puede ser que pues ya nos, AMLO, no está en una idea de que se haya apagones sin explicación. El gobierno va a decir, pues son los privados, nos están saboteando. ¿Qué le cuesta a la derecha llamarle a los dueños de las eléctricas privadas? Oye, hay pedos de apagones. Como que bajas el switch, ¿no? Deja Monterrey, deja Ciudad de México sin luz un rato. Le echamos la culpa a AMLO. Pero, compatriotas, cuidado con esto. Hay privados que controlan la electricidad en México. Puede haber saboteo, compas, sabotaje. Espero no se animen los infelices traidores y le echen la culpa a AMLO. Compas, la sigamos viendo. Deja tu like. Muy importante, si no desaparezco. Que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes, incluso, la comisión solo generaba el 38%. Ahora, con el esfuerzo que estamos haciendo, ya genera como el 50% y va a generar, al final de nuestro gobierno, como el 65%, 62%. Y esto va a dar más garantía. Y si tenemos ahora este déficit en generación, es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado. Pero, se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. Esa es la explicación del Cotton Head con respecto a los apagones. Es muy sencillo. Época de calor. La gente le sube a su refri. Le prende al ventilador, al cooler. Llega más de luz. Se necesita más luz. Las plantas no dan para más. Se tiene que apagar el sistema para ir. Ahora sí que venadear. Ginetear la luz, compas, para que llegue para todos. Ahí está explicado, compas. Y los medios de comunicación ahorita están diciendo, vengate de hamblo. Si se te fue la luz cinco minutos, vengate de hamblo en las urnas. Eso estaban diciendo todos los pinches molleras humida que quieren que regrese el PRI y el PAN, compatriotas. Obviamente no van a regresar. El pueblo está con la gente. Perdón, el pueblo está con Cotton Head. La gente se está burlando en lugar de CFS. Se fue. Se fue la luz. Compatriotas, así el asunto con esto. ¿Tú qué demonios opinas? El presidente, el mismísimo Cabecita de Algodón, ya te dijo, te contó cómo está el chisme. Compatriotas, comparte este video. Antes de irnos, quiero ponerte como el presidente ahí recomendó a varios escritores. Si a ti te gusta leer, por ahí recomendó a Ignacio Taibo. Escuchemos a los escritores que AMLO recomendó. Gran, gran periodista, prosista, muy pocos escritores como él en el periodismo. Jaime, lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. Y así hay muy buenos. Ahora, alguien que se parece mucho a Jaime, que escribe bien. Fabricio, a ver, ayúdame. Fabricio, es muy buen escritor. Ya que estamos hablando de recomendar a buenos escritores, novelistas o escritores buenos, 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 intelectuales muy buenos. Desde luego, Helenita. Bueno, 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 Paco Ignacio Taibo. Les voy a contar una pequeña anécdota que tengo con Paco Ignacio Taibo. Aunque no lo creas, conozco a Paco Ignacio Taibo. Una vez en una FIL, Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ustedes saben esta Feria Internacional del Libro que la hace la derecha universitaria aquí en Jalisco. La UDG es de derecha. Súper pristas. El asunto aquí, compas, es que en esa FIL de hace, diría que unos cinco años. En la FIL de hace unos seis, siete años, fui con mi novia, compas, y yo recuerdo que vi a Paco Ignacio Taibo y lo reconocí. Y dije, ah, cabrón, ese es Paco Ignacio Taibo, ese güey lo conozco, lo he visto en la tele, es famoso. Y recuerdo que estaba en un stand porque estaba presentando un libro. Y yo recuerdo que agarré el libro, no fui con él, no fui con Paco Ignacio, estaba sentadito atendiendo ahí a gente. Yo estaba, pero ahí cerquita. Recuerdo que agarré el libro que estaba promocionando, no recuerdo de qué era, me agarré viéndolo. Y recuerdo que Paco Ignacio Taibo voltea, se acerca y me dice, Mira, este libro, ¿sabe? Me dio una introducción, cabrón, de su libro. O sea, Paco Ignacio Taibo repartiendo lectura, compas, libros. Básicamente me está explicando qué contenía ese libro que escribió, compas. Así como si fuera profesor, llegó de la nada. O sea, era como si fuera, este, no sé, alguien religioso trabajando. Así como reparten la palabra de Dios. Ah, pues Paco Ignacio Taibo yo lo sentí que estaba repartiendo la palabra de la lectura. El güey llegaba con los jóvenes y mira, este libro te habla de esto, esto, esto. Iba con otro y ahí me di cuenta. No compré el libro porque no sé, sentí presión de comprarlo. Porque dije, a lo mejor sí lo compraba, pero como se me acercó Paco Ignacio Taibo, sentí la presión y dije, no quiero comprarlo porque me presionó. Y ahora que lo pienso, digo, debí de haber comprado el pinche libro. El propio escritor me andaba dando la introducción ahí en vivo. Te pido una disculpa, Paco Ignacio Taibo, aún no sabía muy bien quién era. Sí sabía quién era Paco Ignacio Taibo porque lo vi en la tele, en una que otra entrevista. Pero no sabía que era tan de izquierda en aquel momento, compas. Lamentablemente el Maca se metió a la política no hace más de siete, ocho años. El asunto aquí es que me arrepiento de no haberle comprado y que me haya firmado el libro Paco Ignacio Taibo. Lo que quiero decir es que es una persona que en verdad está entregada a la literatura, a hacer que la gente lea, compas, Paco Ignacio Taibo, una leyenda. Aparte de que es muy buen escritor, tiene muy buena pluma. Sigamos escuchando a Cotton Head. Dale like a este video nada más por mi anécdota con Paco Ignacio Taibo. Sigamos viendo. Deja tu like. Es buenísimo Paco, de lo mejor. Y incluiría yo, así también, bueno y serio, Armando Bartra. Y bueno como historiador, posiblemente el mejor historiador, Lorenzo Meyer. Esto le dolió en el orto al Salmerón. Ustedes conocen al Pedro Salmerón, así se llama el güey, un güey intelectual que... Ah, el güey siente que sus pedos huelen a flores en redes sociales. El güey habla como si fuera dios de la sabiduría. Cae gordo, pero es una pistola el tal Salmerón. Pero AMLO ya está diciendo que el mejor historiador es otro güey. Eso le caló al Salmerón. Sigamos viendo. Pedro Salmerón también es bueno. ¿Qué dije? ¿Qué dije? AMLO tenía que mencionar a Pedro Salmerón porque... Porque se presume que Salmerón es el mejor historiador actualmente en México. Sigamos escuchando. Deja tu like. Y hay otros. Exactamente, exactamente AMLO hay otros escritores muy buenos. Por ejemplo, se me viene a la mente Luis Ernesto Pantoja con su libro Los Auténticos Reales, compatriota ciencia ficción mexicana. Ya está a la venta en Amazon. Es el libro de mi carnal. Uno de mis hermanos mayores escribió ciencia ficción mexicana. Narcos, ejército, policía, nahuales. Es que los nahuales son los dueños de los cerros. Y los narcos ahí hacen su desmadre. Tuvieron que llegar a un trato con los nahuales para que los narcos trabajaran en los cerros y plantar su mierda. Pero en eso llegaron los del ejército y la policía y salmó un desmadre y traición. El asunto es que hay balazos con los nahuales. Este libro es una maravilla. Guillermo del Toro, eyacularía silesto. Los Auténticos Reales. Ya está en Amazon. Llega a tu casa en cuatro o cinco días para que lo leas. ¿A poco no lo quieres comprar? Y verte intelectual ahí con tus allegados. Ahí leyendo bien chingón. Que sea tu primer libro. Los Auténticos Reales de Luis Ernesto Pantoja. También es un gran libro de un buen escritor. Maldita sea. Compatriotas. Compre el libro de mi hermano. Qué buen anuncio hice. Antes de irnos. ¿Qué dice ex antes Twitter? Pues obviamente de trending topic las estupidez de siempre. Narcocandidata Claudia. Es trending topic mierda de fútbol. Es trending topic apagones, compa. El América te digo que es fútbol. Nada más es trending topic lo de los apagones. Y nuestro cabeza de algodón ya nos aclaró el asunto. ¿Por qué demonios hay apagones? La gente está calorada. Por eso yo te dije, te recomendé. Nivela. Si vas a prender un ventilador, si le vas a subir a tu cooler, apaga un foco que normalmente está prendido y que nadie lo necesita. Apaguen focos. Hay que nivelar el consumo de energía en la propia casa. Si se puede, compas. Comparte este video, deja tu like. Antes de irme, quiero recordarles esto muy importante. Antes de irme, checa, esto es importante. Hace mucho calor en la calle. Hace mucho calor en las azoteas. Hay gente que aún tiene animalitos en su azotea. Hay gente que aún tiene perros en su azotea. Yo te voy a pedir, compas, que por favor, donde vivas, asómate con tu sed chismoso, se metiche. Asómate en el patio de tu vecino o vecina. Está haciendo mucho calor y hay perritos amarrados, cabrón, sin agua, en el pinche sol. Los perros están cubiertos de pelo. Güey, se van a volver locos, se van a azar, pobres. Están de morir de sed. Compatriotas, hay que hacer este labor social. Ver si hay un perrito que está sufriendo. Llamar a los números que hay que investigar qué número se llama en tu ciudad para proteger a los animalitos. Yo estoy saliendo a la calle y veo que la gente está dejando agüita en una esquinita. Están dejando comidita. Compas, compas, pensemos en los perritos, en los animalitos que están sufriendo también de calor. A huevo, a huevo, compatriotas. Ese es un buen anuncio. Ahora sí, siempre a la izquierda, con el pueblo, defiendan a los animalitos del sol. Siempre a la izquierda, con el pueblo. Adiós.